Bueno chicos, buenos días a todos, por favor. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro cuaderno de medios social, ¿sí? Cuaderno de medios social, pero antes, yo sé que a ustedes les encantan las adivinanzas, ¿sí? Así que vamos a ver qué tal están hoy con las adivinanzas. El día de hoy son adivinanzas de animales, ¿sí? Cualquier tipo de animal, ¿sí? Vamos a ver si se la saben, chicos. Dicen, en rincones y entre ramas, mis redes voy construyendo, para que moscas incautas en ellas vayan cayendo. ¿Quién soy? A ver, ¿quién es? La araña. La araña. La araña. La araña. Perfecto. A ver, este dice, mi nombre es Leo, mi apellido es Pardo. ¿Quién soy? ¡Lopardo! 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 ¡Muy bien! ¡Lopardo! ¡Excelente! Muy bien. Ok, vamos con la tercera. Dice así. El roer es mi trabajo, el queso es mi aperitivo, y el gato ha sido siempre mi más temido enemigo. ¡El gato! ¡El gato! ¡El gato! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Excelente! A ver, la penúltima. Dice, orejas largas, rabo cortito, corro y salto muy ligerito. ¿Quién soy? ¡Ponero! 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 Y la última dice, mi casa llevo a cuestas, tras de mí dejo un sendero, soy lento de movimiento, no le gustó al jardinero. ¡Caracol! ¡Caracol! ¡Muy bien! ¡Es el caracol! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Caracol! ¡Caracol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es el caracol! ¡Perfecto, chicos! Bueno, ahora sí nos vamos a ir, por favor, a nuestro cuadernito, ¿sí? Nos vamos a ir a nuestro cuadernito y vamos a colocar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy será migración, ¿sí? Migración y colocamos la fecha del día de hoy, por favor. A ver, si yo les digo, ¿qué es migración para ustedes, chicos? ¿Qué será? A ver, ¿quién se imagina qué es migración? ¿Cuándo alguien de otro país se va a ir a un paracado? ¿Se va a ir a otro país? ¡Ven! ¡Una forma! ¡Una forma! ¡No vengan al sur! ¿Migración la puedo hacer? ¡Ok! ¡Muy bien! Bien, ahí dijeron algo interesante de personas que se van a otros países, ¿verdad? Como Estados Unidos, que lo mencionaron ahí. Pero, chicos, también hay dos tipos de migraciones. La migración interna y la migración externa, ¿sí? No solo se trata de irse a otros países, sino que también se puede migrar en el mismo país. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Ok, vamos a escribir, chicos, recordemos que sí podemos escribir con lapicero, ¿de acuerdo? Sí se puede escribir con lapicero, menos el color rojo, ¿verdad? Bueno, y vamos a escribir la siguiente definición. Vamos a escribir, chicos. La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o en el hábitat en el caso de las especies de animales migratorias. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo las personas pueden migrar, no. Sino que también los animales también pueden migrar, ¿sí? Obviamente todos tienen que tener sus documentos, ¿verdad? Para poder migrar si van a viajar a otro país o si se van a desplazar en el mismo país este, igual debe ser un lugar, este, adecuado para animales. Ok, vamos a copiar, mis amores. Y vamos a hacer el siguiente dibujo, ¿ok? Aunque no le salga igual, pero que no salga parecido, ¿sí? Este es el dibujo que vamos a hacer el día de hoy. Este es una representación, ¿sí? De la migración porque aquí nos dice que, este, una persona está viajando a otro lugar, ¿sí? Ya sea del mismo país o a diferente, ¿de acuerdo? Ok. Gloria, chicos, vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Sobre la migración, ¿ok? Así que vamos a poner atención, ¿sí? Ahora le voy a poner sonido. En el mundo, las personas están en constante movimiento. Seguramente sabes de alguien que se ha mudado a otra ciudad, a otro estado o incluso a otro país. A este movimiento de personas se les llama migración. Entonces, ¿qué es la migración? Migración es el desplazamiento temporal o permanente de las personas, ya sea de un país a otro, de una ciudad a otra o de un pueblo a otro. La migración interna se refiere al desplazamiento de una persona del lugar donde vive a otro, pero en su mismo país. Por ejemplo, personas que se mudan del campo a la ciudad para encontrar mejores condiciones de empleo. La migración externa se refiere a personas que se desplazan de un país a otro. Y se origina por distintas causas. La población abandona su lugar de origen por razones económicas, como búsqueda de un empleo para obtener dinero y así mejorar su nivel de vida. Causas familiares y sociales. Por ejemplo, para buscar mejores condiciones de salud, educación, recreación y vivienda. O causas políticas. En algunos países viven constantemente en guerras y emigran para poder resguardarse. La migración se da principalmente para conseguir una mejor calidad de vida. Ok, muy bien. Nos vamos a quedar ahí. Después seguimos viendo el video, ¿sí? Ok, entonces, chicos, a ver. Y yo les pregunto ahora a ustedes. La migración interna, ¿será que es cuando yo viajo a Estados Unidos o cuando viajo a la ciudad? Cuando viajo a la ciudad. Exacto, cuando viajo a la ciudad, ¿verdad? Y la migración externa, ¿será que es cuando yo viajo a México o viajo a otro pueblo? Cuando viajo a México. Exacto, muy bien. Cuando yo viajo a México, ¿verdad? Muy bien, excelente. La migración, es cierto, aquí tenemos un avión, pero este es un ejemplo, ¿sí? La migración también podemos hacerla por aviones, por carros, trenes, a pie, en barcos, ¿sí? Hay muchos transportes para realizar lo que es la migración. Bueno, ok, bueno, vamos a seguir, chicos, con los tipos de migración, ¿sí? Seguimos escribiendo. Tenemos la migración interna o también llamada migración nacional, que es la migración humana dentro de un país, ¿sí? Lo que estábamos hablando que es cuando yo viajo a la ciudad, a otro pueblo, a otro municipio, ¿sí? Esa es la migración interna. Vamos a copiar, por favor, chicos. Y la migración externa o también la podemos llamar como migración internacional, ¿sí? Porque nosotros ya no somos, cuando nosotros estamos en un país, lo llamamos solo nacional. Cuando ya salimos de un país, ya se convierte en internacional, ¿ok? Entonces, este, dice que también llamada migración internacional, aquella que proviene de países o regiones distintas, a menudo alejadas de los destinos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas viajan a otro país lejos, ¿sí? Tal vez, este, no el que está a la par del nuestro, sino que a uno más lejos, ¿sí? Ok, vamos a copiar, chicos. Bueno, a ver, mis amores, nos vamos a quedar ahí el día de hoy, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí. Este, el día de hoy no vamos a enviar foto porque no hemos terminado de ver el tema de la migración, ¿sí? Si mañana no terminamos, entonces hasta mañana enviamos foto, pero el día de hoy no, ¿de acuerdo? Así que, este, solo eso por el día de hoy.